¿Qué es el censo de fluidez lectora? El censo de fluidez lectora que inicia el 16 de marzo está pensado para los chicos de ambos niveles de escolaridad obligatoria. Arranca en segundo grado y llega hasta los alumnos de quinto y sexto año, es decir, el último año de escolaridad. Sexto en el caso de escuelas técnicas. ¿Y hoy? ¿A quiénes están? Esta capacitación es para quienes van a trabajar como aplicadores del censo. Por lo tanto, son docentes, directivos que van a estar evaluando, tomando a los alumnos la muestra de fluidez lectora. Es importante aclarar que no se trata de una evaluación. Yo recién usé la palabra evaluar, pero en realidad para nosotros va a ser una evaluación al interior del sistema, pero para los chicos no debe presentarse como tal. La idea es que simplemente queremos escucharlos leer y saber cómo están sus procesos de decodificación para entender cómo esto puede estar afectando su proceso de comprensión. Lo que buscamos es medir el reconocimiento de palabras. Ese reconocimiento de palabras sí se hace en el marco de un tiempo determinado, que es un minuto, pero lo que miramos al interior del reconocimiento de palabras es cuán fluida es su decodificación. Es decir, no queremos hacer hincapié en cuántas palabras deben o no deben leer, sino más bien en cómo leen, que lo hagan con naturalidad. ¿Por qué? Porque un lector que asigna recurso cognitivo a la decodificación con fuerza y que todo su recurso está puesto ahí, seguramente va a haber afectado su proceso de comprensión. Entonces, por eso nos interesa escuchar cómo leen. Los docentes que aplican para participar en el censo lo hacen voluntariamente. No es obligatorio para el docente del aula. Sí vamos a dar resultados de cómo les ha ido a sus alumnos, tanto a nivel aúlico, institucional y seccional, a directores y supervisores, porque la idea es trabajar sobre esos resultados y volver a censar o a tomar una muestra importante y significativa en el mes de julio y nuevamente en el mes de noviembre. Los chicos leen textos narrativos y textos no ficcionales o informativos. Son textos adecuados para cada uno de los niveles. Y son aproximadamente 700 aplicadores en la provincia, en toda la provincia.